El que se me ha vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero con usted ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero con usted ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar ¡Vamos a mí! 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 Yo no sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero con usted ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero con usted ser caballero Nena, yo quiero con usted ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Se baila de cura Y los aplausos para ustedes Que se lo están pegando todo ahí Que bonito